Oiga, esto ocurre muy seguido, muy seguido, y en varios municipios de Michoacán, ponga atención esa información de la Fiscalía durante una acción operativa implementada por personal de la Fiscalía General del Estado, en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Centro, en pleno centro de San Lucas, del municipio de San Lucas, ya en la zona limítrofe con el estado de Guerrero, se rescató a un adolescente que fue víctima de delito de privación de la libertad, de acuerdo con datos de prueba que constan en la carpeta de investigación, el pasado 30 de enero, la madre de la víctima de esta joven la internó en este centro en donde firmó un contrato por ocho meses, sin embargo, transcurridos cuatro meses, se presentó al lugar para llevarse a su hija, no se la entregaron porque tenía que pagar una multa por no cumplir el contrato, así se las gastan, y retienen a los jóvenes o retienen a las personas y además con malos tratos y con abusos, ojo, esto se denunció ante la Fiscalía Regional en Huétamo que llevó a cabo los actos de investigación que permitieron recabar datos de prueba por la Comisión del Delito de Privación de la Libertad, por lo que ante un juez de control se solicitó la respectiva orden de cateo, ya con este mandato judicial personal de la Fiscalía se presentó a este centro de rehabilitación que hay que ver qué permisos y quién lo está regenteando y pudieron rescatar a esta joven, pero es constante que las personas al percatarse o al no tener contacto o al no saber de sus familiares que ingresan a estos famosos centros de rehabilitación, pretenden sacarlos y nos pagas tanto, o sea, es crimen organizado, no, pues no te doy a la persona, o sea, así se las gastan, ahora este caso en San Lucas, Michoacán.